Hay un alto jerarca militar de la pasada administración que fue jefe de una institución por dos años. El salario que recibía como jefe de la institución estuvo depositado en el banco de reservas y nunca movilizaba ese salario. Y cuando tú calculas dos años y medio ahorrando, tú dices, ven acá, pues este hombre no pagaba energía eléctrica, no mandaba a sucio al colegio, no pagaba... Tal vez le pagaban en libras esterlinas. No, lo que pasa es que el magistrado Ortega Polanco en una sentencia, en el caso de Brecht, dijo que cuando los ingresos no se corresponden con los gastos se llama lavado de activos. Y Andrés Bautista y Comparte están procesados por eso. Entonces, aquí hay gente que va a tener que demostrar cosas. No es verdad que el presidente Danilo Medina tiene 25 millones de pesos de patrimonio. Eso no es verdad. No es verdad. Eso es falso. Eso es una simulación. Eso es subestimular la inteligencia de la gente. Cualquier diputado en este país tiene 20 millones de pesos de patrimonio. Tú debes tenerlo. Que Dios te acompañe en eso. Yo no sé si llego a eso, pero cualquier casa de apartamento cuesta 5, 6 o 7 millones, un vehículo... Oye, el apartamento donde vive el presidente cuesta casi eso. Eso por el amor de Dios. Segundo lugar, ¿Qué ha pasado en el país? Que toda persona que va frente a un notario y consigna patrimonio, cuando burla la fe del juramento, debe tener consecuencias de carácter jurídico. Entonces, hay gente que ha hecho transacciones, operaciones, en el marco de su ejercicio como funcionario público. Y hay que recordarle a la gente que la condición de funcionario público solo es compatible con la docencia universitaria. Y sobre esa base, hace una declaración jurada de bienes que nadie la entiende. Yo te hice referencia a un militar. Y te hice referencia al presidente de la república. Pero aquí hay gente que no resiste una auditoría visual. Visual no la resiste. Gente se siente indignada cuando ve a un grupo de personas que se lo robaron todo. Que andan en la calle del país desafiando a todo el mundo. Repito, José Ramón Peralta habla. Y doña Lucía habla. Entonces tú dices, pero ven acá, nos volvimos locos. Y yo lo voy a repetir. El gobierno no tiene que involucrarse en los asuntos judiciales. Pero si ese gobierno no hace las auditorías de lugares, y qué bueno que el presidente de la Cámara de Cuentas redució. Qué bueno. Porque eso es parte de un tinglado. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene vínculos de familiaridad con José Ramón Peralta. Para que ustedes lo sepan. Es de La Vega, pero tiene vínculos de familiaridad. Entonces era un tinglado que impedía que la Cámara de Cuentas actuara correctamente en términos de procurar las auditorías confiables. Ahora, Gustavo, si nosotros no somos capaces de hacer lo que hay que hacer, no nos merecemos ganar el poder. Si en este país no se traduce la acción de la justicia a un grupo de ladrones que se lo han robado todo, la gente no va a escupir en la calle. Y hay que tener plena conciencia del sentido histórico de la victoria. Y ahora no podemos esgrimir con un argumento como en el 78 que nos robaron cuatro senadores. Ahora hay un sistema de justicia independiente. Y tenemos una procuradora independiente. independiente.